Hacia el centro de la ciudad está muy congestionado. Vamos con lo que ocurrió ayer en Arequipa. El jefe del gabinete, Pedro Cateriano, llegó hasta la localidad de Moyendo para participar de la mesa de diálogo con la población sobre el proyecto Tía María. El premier reiteró la voluntad de diálogo por parte del gobierno y garantizó el compromiso con el medio ambiente. Reafirmó la voluntad de diálogo del gobierno por el proyecto minero Tía María. El presidente del consejo de ministros, Pedro Cateriano, llegó a la localidad de Moyendo, ubicada en la provincia arequipeña de Islay, en donde participó en la instalación de las mesas de desarrollo. A pesar de la invitación a los alcaldes distritales que se oponen al proyecto minero, finalmente estos no acudieron. La satisfacción porque el día de hoy todos hemos dado una muestra de sí mismo al instalar las mesas de trabajo. Creo que este es un gran paso y estoy seguro que vamos a cumplir con el cronograma de trabajo que hemos acordado. El titular del sector rechazó los actos de violencia que se registraron durante las manifestaciones en semanas anteriores. Pero bajo ninguna circunstancia debemos enfrentarnos entre peruanos. El país ha pagado un costo muy alto. Nosotros sabemos lo que es la violencia. Nosotros sabemos lo que es el terrorismo. Nosotros sabemos lo que es el uso de la fuerza ruta. Y eso no lo quiere el gobierno del presidente Humana. El premier resaltó que sí se pueden realizar proyectos mineros sin perjudicar el medio ambiente. Yo quisiera además señalar lo siguiente. No es cierto lo que se dice que todo proyecto minero siempre trae el caos o el desorden ambiental. Ustedes mismos en Arequipa tienen un proyecto minero que camina, que opera de manera ejemplar. Cateriano manifestó que las autoridades están obligadas a hacer reflexionar a los pobladores acerca del progreso que traerá el proyecto Tía María a la región. Es también obligación de la autoridad persuadir y hacer reflexionar a los ciudadanos que no nos podemos dar el lujo de rechazar un proyecto que dará esta cantidad de dinero a la región Arequipa para beneficio, sobre todo, de los más necesitados. Como parte de su visita de trabajo, el primer ministro se reunió con la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, donde también abordaron temas de interés referentes al proyecto minero, calificando la reunión como positiva. Pedro Cateriano estuvo acompañado de los ministros de Agricultura y Riego Juan Manuel Benítez, del Interior José Luis Pérez Guadalupe y de Energía y Minas Rosa María Ortiz.